Muy buenos días, amiguitos. Ahora estoy por el Mirador Bellavista, la ciudad de Guayaquil. Está muy bonita la mañana. Nos salimos a dar un paseíto con mi familia. Ya lo conocía, pero ahora está verde, está bonito. Es una belleza. Y de ahí les presento, hay juegos para niños. Ahí están los juegos para niños. Y de aquí se visita, se divisa en Guayaquil. Ahí les voy a poner para que lo vean. Miren qué hermoso que se ve. Qué hermoso que se ve la ciudad de Guayaquil. De lo alto de este mirador. Qué hermoso que se ve la parte céntrica de Guayaquil. Vamos a mostrarles todo lo que es el entorno. Por este otro lado de acá, miren que tenemos. Hay comedores, hay sitios para piqueos. Están los baños. Bueno, pero sí hay donde tomarse una colita, una soda, un juguito. Vamos a mostrarles por este lado. Allá está nuestro carro. La guardia, está vigilado. Está vigilado. Eso está bien reguardado. Aquí son los baños. Están lindos los baños. De hombres y de mujeres. Este es de hombres y el de acá de mujeres. Bueno. Miren. De la parte de atrás. Ando con mi sobrino también. Mi hija, mi esposo. Por ahí andan todos. Son mi familia de siempre que salgo con ellas. Hola, cachorra, cachorros. Aquí están, otro bar. Este es un bar donde venden sándwiches, panadas, jugos, batidos. Lo que uno desea. En la otra parte, por la parte de atrás, podemos deslizar. Esto viene a ser el, por allá el cerro de Mapasinghe, ¿no, mi hijo? Sí, por el cerro de Mapasinghe. Y de ahí viene para acá, se va, se va adelantando para el centro de la ciudad. Qué bonito de acá, de lo alto, divisar el panorama de la ciudad. Qué hermosura, qué belleza. Qué belleza. Verla del Pacífico. Miren, este es el lugar preciso para divisarlo. Qué chulada dicen los mexicanos, qué chulada de ciudad, qué belleza, cómo se divierte el panorama. Se ve el río Guaya, los edificios ya por el barrio Las Peñas y arriba, se ve la loma del cerro del barrio Las Peñas, se ve la perla. Ya le voy a empujar. Qué chulada, acá estamos en el loma. Esta es la ciudadela Bellavista, arriba en una loma que es la Comeradora. A ver si me puedo subir por aquí para mostrar este paisaje, qué lindo mirador. Estoy por este jardín bien bonito, mire, ve. Estoy capturándome una vista bonita. Hay otro lugar, otras flores, ve. Qué linda, una rosa en medio de otra rosa. Bueno que estas son flores veraneras, son bonitas. Entonces sería una flor junto a otra flor. Ah, ya quisiera ser una florcita. Cómo ella es tan preciosa y tan linda. Están las 10, está bonito. Un poquito soleado, pero tiernito el sol. Está fresco y rico viento. Ya están llegando las personas. Cuando venimos, no había aquí. Ya la dije. Aquí están llegando. Muy bien. ¡Ya nos vamos! Ya va quedando atrás Qué lindo lugar Miren, acá hay otro jardín Ahí le voy mostrando Están ventilados La familia Alvarado Cubay y la familia Suárez Cubay Qué bonito que está bajada Me dando vueltas Va haciendo como una curva El Cerro del Paraíso que era para allá Yo, eh, yo lo cargaba Tú lo dejaste en la casa Qué lindo Miren, amiguitos Marita Hola, hola, Brayita ¿Dónde se anima esta familia? Hola, querido, mi querido Mi linito, mi amor, mi vida, mi dicha, mi tesoro Pero no veo que yo soy el toro Ah, sí Tranquilo, ya nos vamos a otro lugar, amiguitos Pasamos un bonito momento disfrutando Por allá Para allá, por allá es otro lugar El Cerro del Paraíso Para allá Algún día quisiera ir Para allá, ese monte Ese cerro Para ir de excursión Ya van llegando Los turistas Van llegando Qué linda es la bajada de acá, ¿no? Está lleno de flores, qué hermoso. Está llegando otro carro. Ah, no, este es el carro donde van subiendo los turistas que vinieron. ¿De dónde es? A ver si es de la sierra. Este es el... Este se sabe que en el centro de la Vista, por ahí no hay urnas. Sí. Aquí es de la ciudad de la Vista. Nos vamos de regreso. Es una bajada, la roma es bien alta. Vamos de bajada. Esto podríamos utilizar de arriba del mirador en alto. Bueno, amiguito, me despido. Nos vemos más tarde en un nuevo video. Chao. Chau. Tres un dos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.